Y ahora Che dale apure Ahí voy Si ya sabes bueno no importa Nadie es el que joda ahí va bien La concha de tu hermana Estamos bien Eh que irás a la carta Con amor No porque sos el que has peleado a alguien O si no no te alejas Para bajar tu Que le pasa mi gata Vale Ahora Te vas Te vas para allá ¿Para allá? Si vola 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 Ah que me he hecho Adiós que No se si no me pasa el pelo de Dios Y después grabar las tapuradas porque no llegamos Oh Yo te soy Yo te soy Un pelo de Dios Yo te dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy grabando No, 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 no sirvió No, no, no sirvió No, no, no sirvió No, no, no sirvió 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 Lo que le está pasando a la gente A la que le importa ahora Yo que sé, capo A hacer lo que quieras Ah, que una infinita mierda que sos EW No se escuchó nada Sí, pero ahora no No, se supone que después de esto pelean ¿Vos vas a hacer como que me chupan huevos? Ah, dici, ya terminaste la secretaria Sí Me chupan huevos? No te vas a chupar un huevo cuando yo me acerque Opla Ya me loté a diseño gráfico ¿Qué? Diseño gráfico, te diría repiola para hacer los videos No, me loté a cine Ah, es cierto que me habías comentado Diseño gráfico a zona garcha Sí Eh, ¿qué me pegás? Eh, 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 más respeto, hombre Primero me pegás y después de... No te pegás No te juegues, acabe No me acuerdo, no Sí Ah, que no me pegás tonto era Ah, que no me pegás tonto No necesariamente tenés que decirlo al pie de la letra Sí, sí No me pegás, quinta 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 ¿Qué es el que te mató? ¿Puedes decirle eso? ¡Toma esto por tu imagen! ¡Toma esto por tu imagen! Se fijan lo que quieran, no importa Pero tienen que hacer algo relacionado con que esta navidad te está haciendo una mierda porque hay mucho sol Ah, claro Me he olvidado de hallar ¿Geográficamente estamos en Argentina? No Estamos en Arada, cierto Están en... Trucholandia No amigo, yo no te estas grabando, te asplayaste ¡Me arde! ¿Qué? Si hubiera traído alcohol no sería fácil Eso sí ¿Cómo que sí? Esto es lo Esto es sol Pasa que acá lo cortas ¿Es paja? Empieza acá No Estoy esperando a que se de cuenta a parar Me voy a morir amigo ¡Hola! ¿Quién mierda habla? ¿Hola? No te importa, sos Papá Noel o no ¡Tu vieja es Papá Noel! Esos son sí ¿Qué querés? Eh... Necesitamos nieve A ver, vos me estás cargando para que voy ¡Me estás cargando! ¿Cómo te voy a traer nieve? Vos no sos el Papá Noel Obviamente que no soy... ¿Vos me viste cara de Papá Noel? ¿Vos vas a hacer la de Javor? No Yo estoy mirando con cara de nadie No amigo, que no se vea... que no se vea... que no se vea... No me acuerdo, pero sé cuándo Con madre Mi madre No me voy a traer... 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 ¡Salud! ¡Perfecto! ¡Salud! ¡Ya estamos! Ah, estás grabando Bueno muchachos Mientras esperamos que se haga la cena Me gustaría decir unas palabras Hago rápido las palabras de decir la mesa Tipo... Tipo... Hasta abajo Por favor ¿Cayaste? ¿Cayaste? Te re trabaste bolido ¿Cayaste? 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 Ahora... Bueno muchachos Quería decir unas palabras Rápido la rama en decirla Vamos a poner Cierra el orto Cierra el orto Se me pone bien que no salgamos a Timmy ¿Cayaste? 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 Dale ¿Cayaste? Bueno muchachos Esto no es un especial de navidad No estamos en Estados Unidos Estamos en Latinoamérica No me da lucha de tu madre La navidad para nosotros es diferente Ni siquiera parecida Estamos sentados acá Comiendo en cuero A más de 40 grados de calor Nos juntamos con esa gente Que a veces nos vemos en los cumpleaños Y fingimos que nos queremos Y metile Igual pírala Porque Genaro estaba metiendo un guion en medio de la cena Pero el guion era clave Es lo que yo quería hacer Empiecen No sabés boluda Me comí una tuca de la puta Más No ¿Por qué se comió una tuca? Porque se me da la gana Pero es que estoy resarpado ya Es que yo quiero tanto a Genaro Tenía tanta ganas de pegarle Ey, ey No, todo esto Me llama tu madre Yo le comía la nariz perdido No, pará Hola Hola Mi respeto es para vos boludo Hola Estos Tremendo? ¿Y vos hiciste? ¿Como si te hiciste la sera?